Es una base de masa de panqueque y tiene diferentes rellenos que tenés de marroc, de aduki, de pastelera, dulce de leche y chocolate. Más que nada introdujimos esos sabores para argentinizarlos un poco también y que la gente se anime a probarlos. Claro, la pastelera, el dulce de leche, el marroc son productos que por ahí se consiguen. Ahora el azuki lo hacés vos mismo? El azuki lo hago yo mismo. O sea, vos compras el poroto? Así es. Compro el poroto y lo produzco yo. La receta igualmente le quiero agradecer a Ono porque la saqué de YouTube de su canal. Muy bien, bueno, pero te sale muy bien. Bueno, muchas gracias. Porque ese sí es un desafío muy grande, ¿no?